Hola, este es el paquete de intercambio de Ana Squishy, espero les guste. Bueno, así está el paquetito, llegó un poquito cacheteado, pero esperemos que lo que viene adentro esté en buenas condiciones. Así que vamos a abrirlo. Si no, espérenme tantito, en lo que abro la caja. Listo, aquí está su cartita, que decía leer en privado, así que la voy a leer en un ratito. Muchas gracias. ¡Ay, yo no mandé cartitas! Ahora se me fue. Me mandó el molde de silicón. Muchas gracias. ¡Ay, voy a tener que parar el video de nuevo! Para tu hijita, ahorita vemos qué es. ¡Ay, qué susto! Este también es un extra. ¡Ay, yo no mandé muchos extras, pero bueno! Estos son los espejos, ahorita lo abrimos. Esta es la... Lanchelita, vamos a ponerlo acá. La lanchelita de... Para mi niña. ¡Ah, no puedo con una mano! Ahí está. Ahí tiene unos dulces. Y unas bolitas, muchas gracias. A él le gustó mucho cuando la vio. Así que muchas gracias. Y están... ¡Ay, qué lindos! Dos de estos stickers de Kitty. Y aquí hay otro extra. Voy a abrirlos y ahorita les enseño. Ok, ya abrí los paquetitos. Que eran también del intercambio. Este espejo con... Un muñequito que abriera los ojos. Este otro espejo. Me mandó de extra esta... Creación que es una paletita. ¡Ay, no enfoca! Ahí está. Es una paletita. Unos dulcecitos que seguramente atacarán mis niebles. Muchas gracias. Y este conejito para mi nenita. Bueno, esto es el intercambio que hice con... Ana Squishy. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye, bye.